¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy hablaremos de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Ya sabemos que las palabras están formadas por sílabas y que las sílabas son un conjunto de sonidos que se pronuncian con un solo golpe de voz. Según el número de sílabas que tenga una palabra puede ser monosílaba, cuando solo tiene una sílaba, como la palabra flor. Bisílaba, si tiene dos sílabas, como la palabra huevo. Trisílaba, si tiene tres sílabas, como por ejemplo la palabra pájaro. Y polisílaba, si tiene más de tres sílabas, como por ejemplo la palabra murciélago, que tiene cuatro sílabas. También sabemos que la sílaba que se pronuncia con más fuerza es la sílaba tónica, y las otras son las sílabas atonas. Pues dependiendo de en qué posición esté la sílaba tónica, las palabras se pueden clasificar en agudas, llanas o esdrújulas. Las palabras son agudas, si la sílaba tónica es la última sílaba, como por ejemplo la palabra camión. Mión es la sílaba tónica y además es la última sílaba, por lo que esta palabra es aguda. Vamos a ver otras palabras agudas, como por ejemplo... ¡Japonés! ¡Ja-po-ne-s! O tiburón. ¡Ti-bu-ro-n! ¡Ay, qué miedo me dan! Bueno, ya sabemos lo que son las palabras agudas, ¿no? Las palabras son llanas, si la sílaba tónica está situada en la penúltima posición. Para recordarlo bien, vamos a ver varios ejemplos. ¡Colegio! ¡Cole-gio! La penúltima sílaba es la sílaba tónica, por lo que esta palabra es llana. Más ejemplos de palabras llanas... Lechuga. ¡Le-chu-ca! O... ¡O fruta! ¡Fru-ta! Que además son alimentos muy importantes y que están buenísimos. Es fácil, ¿eh? Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en antepenúltimo lugar. Es decir, en tercera posición contando desde el final. Algunos ejemplos de palabras esdrújulas son... ¡Brújula! ¡Brú-jula! O... ¡Brócoli! ¡Bró-co-li! O también... ¡Búfalo! ¡Bú-falo! También son muy fáciles, ¿a que sí? Es muy divertido descubrir las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Pues ya sabéis, ¡a practicar! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¡Búfalo! 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 Gracias por ver el video.